¿Cómo la ciencia puede incorporar la cerveza? Vamos a una fiesta, trajimos la cerveza, está ahí, no sabemos qué hacer, hay que enfriarla y vamos a aprovechar que la ciencia nos da una solución que tiene que ver con algo que se llama mezclas refrigerantes. A ver. Entonces, uno lo que necesita es un poco de hielo picado. Hielo picado es fácil de acceder. Muy fácil de conseguir. Si uno lo quiere comprar picado directamente, puede funcionar. También funciona comprar el hielo que viene un poco más grande. También funciona comprar la cerveza bien helada. Claro, también, pero bueno, ya que estamos. Si uno lo saca de la heladera, los cubitos habría que molerlos un poco. Entonces, tenemos un poco de hielo picado y lo que le vamos a agregar es sal. Sal. Idealmente, la proporción... ¿Sal gruesa es? Sí, la proporción son aproximadamente unas tres o cuatro partes de hielo por cada una parte de sal. Entonces, uno lo va a dejar... Lo mezclamos un poquito. ¿Cuánto es? ¿Tres o cuatro partes de hielo? Por una parte de sal, sal gruesa. Y lo que vamos a hacer es probarlo con un termómetro. Vamos a agarrar una de las latitas que tenemos. Pensá que yo no tengo más ropa que esta. No, no, por favor. Vamos a... A ver a qué temperatura estamos... Vamos a medir la temperatura que está ahora. Ahora, en este momento. Sí. Y ese es un termómetro. Acá tenemos un hermoso termómetro. Yo lo tengo. Sí, así se ven bien los números. Estamos poniendo el sensor de temperatura y nos dice que estamos más o menos a 24,3... Sí, 24,3, 24,2 grados centígrados. No creo que nadie tenga un termómetro así. No, por eso van a tener que confiar. Pero... Ok, bueno, perfecto. Estamos en 23,4, 24,3. Exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner la otra lata en esta mezcla... De hielo y sal. ...refrigerante de hielo y sal. Le vamos a agregar un poquito más de hielo. Yo acá... Ahora, escuchame, Valeria. Si el hielo se lo vas a poner a esa, obviamente se va a enfriar más rápido a esa que esta. No, no, porque la idea es que se enfríe en un minuto. Cosa que el hielo en realidad solo no haría tanta diferencia. En un minuto se va a... Sí, vamos a dejarla un ratito nada más. Yo voy a agregarle acá un poco más de hielo. ¿Es hielo común o es hielo seco eso? Esto es hielo común con un pedacito de hielo seco que ahora les voy a contar para qué es. Pero es solo hielo común con sal. Bien. La vamos a dejar un rato mientras yo cuento qué es lo que está pasando. Cuando uno saca el hielo de la heladera, lo que tenemos alrededor de hielo es una capita de agua que está en equilibrio siempre con ese hielo. Cuando nosotros agregamos sal, lo que estamos haciendo es que la sal quiera disolverse en esa capita de agua que rodea el hielo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo se disuelve, existe lo que se llama un calor de disolución. O sea, necesita cierta energía para poder disolverse. El tema es que, ¿de dónde va a sacar esa energía la sal para disolverse? Del hielo. ¿De dónde está? En la mezcla en la que está. Entonces, ¿qué pasa con eso? Baja la temperatura. Del hielo. Baja la temperatura del sistema. Ajá. Del sistema. Hielo más sal. Y puede llegar, si hacemos una proporción exacta, a menos 20 grados centígrados contra los 0 grados que tendría el hielo naturalmente. Entonces, ahora vamos a probar si efectivamente esto... Ha pasado. Ha pasado. ¿Y no le podés poner el termómetro ahí adentro sin verterlo? Ah, ¿lo querés verter acá? Sí, vamos a ponerlo directamente en el vaso, así nos queda más prolijo. Y vamos a ver si logramos... Yo tengo la... Espero que haya salido bien. Sí, si no, lo vamos a meter directamente dentro de la lata. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a ver si efectivamente la temperatura bajó. No. A ver, adentro de la lata... ¡Ah! Ahora sí. ¿Cuánto es? ¿Qué pasó? Teníamos la lata semisumergida. Entonces, la mitad inferior se enfrió. Miremos la temperatura. 14, 13. 14, 13. Está bajando mucho. Esa diferencia de temperatura se la dio, no el hielo solo, sino la mezcla del hielo con la sal. Entonces, vos estás proponiendo que la gente, la gente entonces lo que tiene que hacer es poner hielo con sal... Exacto. Hielo con sal para poder enfriar más rápido las bebidas. Nosotros decimos la cerveza porque es algo más de fiesta, pero en realidad con cualquier bebida va a funcionar. ¿Puedo bajar esto ya? Sí, ya estamos. Estas mezclas refrigerantes funcionan en todo sentido. Uno también las puede usar cuando hace reacciones en el laboratorio. Nosotros cuando queremos hacer reacciones que tienen que estar a menos 15 grados o a menos 20, usamos mezclas de hielo con sal. Y cuando queremos hacer reacciones que se hacen a menos 78 grados, que es una temperatura mucho más extrema, lo que usamos son mezclas de hielo seco y acetona. Yo voy a mostrarles simplemente qué es lo que pasa. Es el hielo seco común, el que a veces viene con los helados. Sí. De todas maneras, la gente no tiene normalmente hielo seco en la casa. No, no es algo común menos. Y acetona también. Es decir, tiene acetona, pero tiene una mujer en alguna parte para sacarse el esmalte de las uñas. Pero ojo con eso, el esmalte de uñas, antiguamente se hacía, antiguamente, hace unos años, se hacía con acetona, pero en el último tiempo se está haciendo en su mayoría con acetato de tilo, que es parecido pero no es lo mismo, es menos tóxico. Yo no me estoy sacando últimamente. No, pero para la señora que se saca el esmalte de las uñas, sepan que no es lo mismo. Y de hecho no podemos usar el quitasmalte para hacer esta mezcla. Ajá, pero acetona sí. Pero acetona sí. Entonces, hielo seco con acetona es otra mezcla que llega a una temperatura muchísimo menor que la de los menos 20 grados centígrados, que si quieren podemos probar. Miren lo rápido que está bajando la temperatura. Que no veo nada. Está en 17,8, 17,7 y así va a seguir bajando porque obviamente tiene que estabilizarse la temperatura. Entonces la clave acá es tener hielo seco con sal. Hielo común con sal. Exacto. Hielo común con sal, tres partes de hielo o cuatro partes de hielo a una parte de sal. Pero esa, ponemos esa mezcla, lo mezclamos bien, ponemos adentro las bebidas, en la bañadera por ejemplo, ponemos hielo con la sal, las bebidas y listo. Se llama Valeria Edelstein, es doctora en química y trabaja aquí como columnista en Científicos Industria Argentina. Seguimos.